Durante 2017 la Universidad de Guadalajara invirtió 20 millones de pesos en el programa Universidad Incluyente, que ofrece estudios de bachillerato a jóvenes sordos en las preparatorias 3 y 7, así como estudios de licenciatura en la carrera de psicología. Miriam Cárdenas Torres, jefa de la unidad de inclusión de la UDG, dijo que no existe un registro exacto de los estudiantes que tienen alguna discapacidad, pero se han hecho rampas y adecuaciones en los baños para personas que tienen problemas de motricidad. Se han hecho algunas rampas, en otras se han adecuado las rampas que existían, se han instalado elevadores, se están poniendo guías podotáctiles en algunos de los centros universitarios, se han hecho adecuaciones también en baños para accesibilidad a personas con algunas discapacidades. Se tiene el registro de que la UDG tiene inscritos por lo menos a 70 estudiantes sordos, 104 con discapacidad motriz, 38 invidentes y débiles visuales, 5 que tienen el padecimiento de Asperger e incluso algunos con depresión crónica severa. Las bibliotecas han hecho también adquisición de libros en braille, libros digitales y audiolibros para alumnos y usuarios con problemas visuales, dijo Miriam Cárdenas. Cuenta con 45 mil libros digitales accesibles para lector de pantalla o bien magnificador de pantalla, 700 ejemplares en braille y 1,100 audiolibros. La idea es que el programa Universidad Incluyente crezca, sin embargo, se requiere mayor presupuesto para capacitar a docentes en el lenguaje de señas mexicanas. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.